Hola, soy Ernie. La mala postura no solo afecta a tu columna, sino a tus funciones vitales. Te invito a que lleves a cabo los próximos ejercicios y mejores muchísimo tanto tu postura como la función de tus órganos. Sentándome en la orillita de la silla, con las plantas de los pies bien bien firmes en el piso y separadas al ancho de las caderas. Al inhalar, levanto el hombro derecho, exhalándolo bajo. Inhalando, levanto el hombro izquierdo. Exhalándolo bajo. Y ese mismo movimiento se repite de manera más dinámica. Entonces sería inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Ese digamos que lo puedo hacer medio minuto. Y luego los dos hombros al mismo tiempo, de esta manera. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y una vez de manera más dinámica. Realiza estos ejercicios y regrésale el equilibrio a tus órganos y tus funciones vitales. Namaste.